Qué gusto encontrarnos de nuevo, cómo estamos, muy padre en esta mitad, bueno ya casi fin de semana Antes que nada pues unos saludos a todos ustedes, a cada uno de ustedes Y también pues este 19 y 21 de septiembre ha habido sismos bastante fuertes que obvio nunca deja de temblar Réplicas, temblores, bueno estos ya son terremotos, recordemos que pasando de 5 son terremotos Antes de 6 son temblores, bueno para generalizarles decimos sismos A la 1 y cuarto anoche yo ya estaba acostado con mi esposa en la cama y que suena la alarma chavos Y que bueno pues párate, se sintió tan fuerte que agarrados del marco de la puerta Nos movía, igual el de lunes, a mí me agarró solo que llegué aquí a la casa 40 minutos o 42 minutos después del simulacro, no había pasado mucho, creo que media hora Y empezó a temblar, se empezaron a azotar las puertas y yo me empecé a mover y creí que estaba mareado Pero bueno, septiembre dejará de ser, 5 años consecutivos, creo que lleva temblando el 19 de septiembre Bueno, sería bueno estudiar y pues si, astrológicamente, numerológicamente hay resultados Pero bueno, hay que tener la mente abierta, en cualquier momento puede pasar algo Quiero, quiera Dios no, pero hay que estar alertas Bien, antes de empezar quiero presentar Terminator 2, New Order Power Cooperation Online Mis teléfonos Q60, el LG Velvet, el LG K62 Si, por aquí paso, el LG K71, este es el K62, este, padrísimo Si, que tenemos acá atrás, el K71, que parte se ve ahí Este es el Redmi Note 11, valga mi Dios Porque lo puse al revés Vuelga mi Dios Si, a ver ahí, ahí, ahí se ve mejor, ¿no? Bueno Se me está cayendo todo aquí, chicos, no se preocupen Aquí ya lo tengo fríamente calculado, como se dice por ahí Bien, entonces aquí está el K51S Y aquí está su caja interna, ¿no? Esta es la caja que le pone Telcel, que me gustan mucho esas cajas Pero en realidad esta es la caja con la que viene, ¿no? Originalmente Y tenemos aquí a K21, Trismy 21, con su álbum y tercer álbum Works Y mi mejor película de toda la vida Terminator 1 de 1984 Bien, vengo para mostrarles ahora, van, acompáñenme Vamos a hacer un unboxing Esta fue la introducción Y pues bueno, comenzamos ETHEREALYZ de nuevo les da la bienvenida Entonces, bien Me llegó un paquete bastante interesante Y voy a estar mostrando, pues, dos que tres cosas por ahí En sorpresas Vamos avanzando en el canal Están llegando más suscriptores Eso es muy padre Qué padrísimo es eso Entonces, bien Bienvenidos a todos los que nos gusta la buena música Checar artículos No tan lujosos Pero son celulares que ahí van, ¿no? Y se me olvidaron enseñarles Mi K51S Mi G7 Y este chiquillo que tenemos aquí es el Redmi Note 11 Ese que está ahí ¿Sí? Muy padre Para mí este va a ser uno de los favoritos de este año Junto con este ¿Qué les voy a mostrar? Este paquete me llegó ayer ¿Sí? Me llegó ayer Entonces, pues, este... Acompáñenme a ver qué es ¿Sí? Entonces, pues, prosigamos a abrirlo Del otro lado está, de hecho, mi dirección ¿Sí? Voy a tratar de... De... Pues, de ocultarla tantito ¿Sí? El paquete se ve que se abre fácil Y, pues, bueno, mientras Cuéntenme, chavos ¿Cómo fue su experiencia en estos dos temblores? ¿Qué? Dejara de ser septiembre A lo mejor hay por ahí Hay un colectivo mental O también puede ser... Fíjense que cuando uno llama las cosas O piensa mucho en las cosas ¿Cómo se dice? Se cristalizan Y se llevan a cabo Hay que tener mucho cuidado Porque a veces El poder de la mente es muy fuerte Y, pues, no estamos tan bien en nuestra mente Por eso hay que controlarla Entonces, bueno Abusados Estar como el soldado en tiempos de guerra Ahorita con esto de los temblores Fíjense, virus Viruelas Temblores ¿Qué vamos a hacer? No cabe duda que ya son fin Del famoso apocalipsis No del mundo De la raza De esta raza Aria Pero bueno Vamos a estar platicando Sin cerrar el tema Aquí está El producto En el cual Me encargué Desde mercado libre Desde mercado libre ¿Sí? Como podrán ver Aquí tapo también la dirección de donde viene ¿Sí? Y pues También tapo la dirección de aquí ¿Sí? Que viene la mía ¿Sí? Y Pues bueno Ya aquí ya le corté Ya ahí está el hueco Aquí le corté Ya está el hueco De hecho es un equipo Que ahorita Promete junto con este Redmi Note 11 Que es la versión sencilla De 4GB 128 Aunque también se dice Que hay una europea Que la mejoraron aquí En occidente Que era de 4GB Y 64 Y esta llegó de 128 Y 4 de RAM Y luego trae la expandible Con 2GB Tomadas de las De la memoria interna De la 128 Y entonces se convierten Ya no en 4 Sino en 6GB Eso está muy bien Es una nueva técnica Para Poder disfrutar más Tanto tus juegos Tu streaming Tu música Multimedia Etcétera Déjenle corto acá abajo Porque también Si no le corto No sale Dado que Viene pegado ¿Sí? Eso Hay que estar alertas Chavos Ahorita en estos tiempos Ahorita ya pasó El famosísimo grito ¿Sí? Ya ahorita Ya el año Ya se fue Por decir Así Ya nada más Falta Que acabe Septiembre Que ya estamos Casi a finales ¿Sí? Falta el día De muertos Falta La Festejar la revolución Que de seguro Va a haber puente Y esa es la cosa Bien Ya está abierto De ambos lados ¿Sí? Es que también Se le debe De cortar De aquí ¿Sí? Entonces Para que se abra De manera correcta Me lo trajeron De Mercado Libre De hecho Ya tienen Un nuevo método Que no pueden dejar El paquete Aún siendo tú Si no das Una palabra clave Lo veo muy bien Eso Para proteger Tu producto Ya que si no Estás tú El que lo encargó El que lo compró La persona Que va a recoger Tu paquete O lo va a recibir Tiene que decir La misma palabra clave Dicha por ti Pasada por ti Esa clave Bien Vamos a quitar Este papel Ya vimos Lo que es Ahorita está Pegando Este Celular Y también Me vino esto Propaganda De Mercado Libre Que de hecho Ya también Active Mi Mercado Pago Que les voy A traer Una sorpresa Está muy bueno Porque te da Oportunidad De adquirir CDs Ropa Libros Pues bueno Es el Poco M5S El M4 Estaba padre El M3 Lo compré Y lo vendí Salud No hay nada Ya en la caja Vamos a Retirarla De aquí Y pues Bueno La vamos a hacer A un lado Bien Aquí está Directo De la fábrica Ya que fue Una primicia De Hijo Le trae El cargador Europeo Bueno Paciencia Bueno Está bien Vamos a ver Fue una primicia De Mercado De Creo que también En Amazon Ese es el Poco M5S Si Vamos a toparle Aquí Es el que trae 128 de capacidad De Memoria Si Y Y 6 GB Y 6 GB De RAM Este es el equipo Poco Este Perjuran Que trae Doble banda Y lo vi por Unboxings Españoles Porque Pues al mandar Esto Trae el cargador Europeo Entonces Bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla Todo esto Si Este es el Poco M5S Que está de promoción Nada más del 16 16 o 14 de septiembre No recuerdo bien Al 27 Tengo entendido Si Espérenme Déjenme Me estiro Para Unas tijeras Eso Aquí está ¿Les parece Que cortemos Aquí? Pues bueno Ya lo compramos Ya no hay Vuelta de hoja ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como podemos ver Es un adaptador Para los cargadores Europeos Así como el del El del ¿Cómo se llama? El del K51S Que Que también Me llegó así No es de que sea malo Pero yo Lo quería Este occidental Occidentalizado Ya el cargador Pero bueno Vamos a dar Chance Aquí está Esto Aquí también Hacemos Al lado Esto ¿Sí? Bien Vamos a proseguir Para abrir Este Chamaco Que está aquí Esperemos Que traiga La doble Banda ¿Sí? Entonces Pues Vamos a ver De hecho Aquí no especifica ¿Verdad? Que sí Debería Porque es algo Bastante Importante De hecho En China Eso sí Fácil Acceso A las Aplicaciones De Google No es 5G Nos arriesgamos Bueno Porque todavía Puedo guardarlo Y regresarlo Aún no abriendo Esto ¿Verdad? Pero bueno Vamos a arriesgarnos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Aquí todavía Tiene Un poco Del Durex Del adaptador ¿Sí? Vamos a ver Qué tal Nos sale Vamos a ver Si tiene Alguna Pestaña ¿Sí? Está saliendo Bueno Miren Lo que pasa Es que Este celular El Poco M5 Es como El Xiaomi Redmi Note 10S Nada más Que ese no traía La pantalla Amoled Este sí Creo que Trae 60 Hz Pero trae Mil nits O sea Viene muy brillante Es un buen celular Básico Para juegos Y para todo Entonces Me atrajo Yo ya sabía Que era parecido Al Redmi Note 10S Y ahorita Lo están vendiendo Mucho Junto con Junto con Este El Redmi Note 11 Y que viene Otro Redmi Note 11 ¿No? Ya les gustó ¿No? Pero hay tres Este es el El económico 128 4 GB 4 GB De RAM Luego está Uno de 128 y 6 GB De RAM Luego está El 11 Pro El celular De mi esposa El K71 Este Se acaba De actualizar A Android 12 Este El Giblebet Siempre se actualiza Una semana después De que haya Le llegan las actualizaciones También el K62 Ya se va a actualizar A Android 12 Para aquellos que dicen Que no se actualiza No se leje Ese estoy viendo Si se actualiza Si no No hay problema ¿Verdad? Pero yo lo voy a actualizar A Android 10 11 Yo creo que llega Hasta el 11 Es un Maquinone Snapdragon 855 45 Pero Si Está muy bien Este celular Bien Entonces Vamos a quitarle Esto también Ahí va ya Ahí va Ahí va Ahí está El Poco Y a lo mejor Mi cargador Trae Porque decían Que tal vez A las primeras compras Traía su cargador Pero La mala noticia Bueno Trae un adaptador Vamos A sacar el equipo Y estas son las Especificaciones Que el fabricante Nos da Tienen 5000 mAh De batería MediaTek Helio G95 Que es un procesador De hace casi dos años Si De gama media 643 Full HD AMOLED El display Es AMOLED De 643 Y todavía es Full HD 64 megapíxeles Megapíxeles En la cámara Perfecto Aquí está Miren Si trae su cargador Si Trae su cargador No hay pierde Si De 33 watts Y Trae su Cable Sería todo Todo lo que trae Trae el pin Para abrir Trae su case Trae Manuales Que son bastantes Si Veamos Huele Huele muy rico Que de hecho Huele exquisito Si Trae esto Y trae Su case Si Vamos a hacerlos A un lado Bien Este es el Poco M5S Y lo escogí De color blanco Porque Porque me gustó Me gustó El El ¿Cómo se llama? El color Se ve muy elegante Se ve Se ve Top De tops Si Vamos a ponerlo acá Este es el Poco M5S Aquí ¿Qué trae? Su Dactilar Aquí ¿Qué trae? Volumen alto Volumen bajo Arriba Es el sensor De movimiento Trae Es estéreo Este equipo Trae su primer Bocina Arriba Abajo Trae la entrada Todavía antigua Tipo C Claro Trae el Jack de audífonos 3.5 Y la otra bocina Es estéreo Es igual Que este Este también es estéreo Me gusta De este Y de la versión Pro Es que la versión Pro Trae El sonido De Por medio De JBL Cooperó Para el Pro El que cuesta Como 7000 Y tanto 7000 Entonces Bueno Este es El El hermoso M5S Que a mi Si me gusta Les parece Que lo prendamos Todo es de Policarbonato Las huellas Se quedan Un poco No la voy a Quitar esto Ahorita Me gustó Bastante A mi me gustó Se me figuran De hecho La isla Poquito DS Del K62 Veamos Se parece Y en blanco Se ve Padrísimo Y es el mismo Modelo Como muchos Conocedores De Xiaomi Tal vez dicen El Xiaomi Redmi Note 10S Nada más Que ese no trae AMOLED Y no trae Otras cosas Creo que trae Un mejor procesador Y de hecho Es mucho más caro Que este Y ahorita Los que están Compitiendo Es este Y este Si En gamas De entrada O gama media Si así lo queremos Ver Si Aquí tengo Mi 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 Sedita En el cual Estamos Limpiando Constantemente Los equipos Si se fijan Son iguales De 6-4 Cuando los volteamos Es donde ya se ve Diferente Fíjense bien Este es poco De la misma familia Aunque digan Que ya es independiente Pero Este Está Más Este si Es Xiaomi Redmi Este Es Poco Vamos a aprenderlo ¿Les parece? Vamos a ver Que nos ofrece Quiero Que vean Si tiene La doble banda Yo sé Por los videos Si son españoles Y este Ha de venir Como de Europa Que si tiene La doble banda Ahorita A lo mejor Se actualiza Ah Y trae Android 12 Original De Android O sea Que va para 13-14 Y tal vez 16 Quiera Quiera que así Se actualice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara Ya se está aprendiendo Como pueden ver En lo que le he hecho Un trago Pues a mi café Queremos ver Que pasa Lenguaje Español Ahí está Estamos de acuerdo Que si no le damos En aceptar Pues no podemos avanzar Aquí me está pidiendo La tarjeta Vamos a Asaltarnos Agregar red Esto no me está Agradando Nada Chegos La verdad Espero que traiga El ¿Cómo se llama? Pues Tengo la de infinitud Si Aquí consta Que lo estoy filmando Decían Que si traía La doble banda Esto no me está Gustando La verdad Ya no voy a seguir Porque voy a devolver El producto Y ahí les voy a platicar Que pasa No No lo quiero La verdad Está decepcionante El producto Y esto lo voy a subir A youtube Es una decepción Y No es posible Que esto Esté Estos engaños Los esté haciendo poco Y lo peor de todo Es que miren Lo de menos Es recibir esto Pero No lo quieres Quieres que venga Occidentalizado Y resulta que no Entonces Bien Aquí cierro el video Y les voy a Después a comentar Que va a pasar Aquí tengo todo Bien Bien acomodado Si Pero no No Esto no me gustó Y no me lo voy a quedar Definitivamente No me lo voy a quedar Bien Les estaré contando Que pasa Voy a subir este video Chequenlo Y a ver Que dicen ustedes Quiero ver Sus comentarios Acá abajo La verdad No lo recomiendo Recomiendo más este Definitivamente Ya lo volví a envolver Quedó como nuevo Por eso no lo maltraté No señores No Trae esto El cargador europeo Ya Desde ahí Una traba Super traba La otra Se lo hubiera pasado Si hubiera traído La red 5G Hertz No 5G A ver si me entienden Hertz Que es la doble banda 2.4 y 5.0 Si hubiera agarrado La 5.0 Me lo quedo Pero no lo agarro Y luego El cargador Es que ahí tengo Miren El poco M3 Mi suegra Está batallando Mucho con el cargador De hecho Se le compró Uno Y tampoco Carga O sea Es un rollo Propongo Que México No acepte Celulares Con cargador europeo Disculpen Si poco Es tan grande Y se independizó De Xiaomi Que no dejan de ser Este Si trae su cargador Occidentalizado Este sigue siendo El mejor Mejor que esto En todos los sentidos Porque Aquí estamos viendo Una deficiencia Total Que en pleno Siglo 21 Están Una red Sin ocupar La doble banda De tu wifi Y ya en todas Las casas Negocios Etcétera Es doble red 2.4 Y 5 GHz Entonces Ahorita le voy a pegar esto Y ya me mandaron Lo que tengo que devolver Si había comprado Con tarjeta de crédito A meses Dicen que la otra vez Se va a ver El mes Se va a ver reflejado El monto Y regreso Del dinero Entonces Lo siento Mucho poco La neta Estaba muy emocionado Por este celular Me hubiera encantado Hubiera pasado Que hubiera traído Esto Su adaptador Etcétera Este señor Es que es el 2018 Es el LG G7 Una alta gama De aquellos tiempos Trae doble banda Este señor Es que es el Redmi Note 11 Sigue siendo el más padre Mejor me compro El de 6 GB Para aumentarle a 8 GB Yo El poco A mi me gusta mucho Pero no No están dando El ancho Trae un cargador Que no No agarra La doble banda 5.0 GHz No está bien Me quedo hasta Con este Con este Y fíjense Rechacé Un LG V50 Nuevecito Con caja Y mejor me compré Este Si calidad Precio Lo que tú quieras Pero Me quedo Con los LG Ven chavos Porque soy Como soy Ven porque no Escucho reggaetón Ven porque No Y ya no Ya no me dejo Chavos Así ustedes No cumple Y las características Está Las voy a poner aquí En la imagen Dice Doble banda 2.4 Y todavía le pregunté A la compañía Y ya lo había comprado Y me contesta Que sí Que sin problema La incluye No se hace eso Chavos Con tal de doler No No se hace eso Van a fracasar Mucho Cualquiera Que no le interese Mucho La doble banda A mi si me interesa Se va a llevar Un equipo muy bueno Pero yo recomiendo Más este El Redmi Note 11 Si El sencillo Si Vean Vean Tiene AMOLED 4 GB de RAM Se aumentan 2 GB más 6 GB 128 Y tiene lo mismo Es estéreo Si Es estéreo Lo recomiendo más Definitivamente Recomiendo más este Recomiendo más este Que este Definitivo No se si están De acuerdo conmigo Déjenme mensajes Para saber Chavos Porque Lo que está haciendo Poco no se vale Está dando la Gata revolcada Que es lo de Men Pero que sea Sincero en sus Especificaciones Este chavos Lo compré Y Entonces Entonces pues bueno Esto se regresa No puedo tenerlo aquí Chavos No Es una mentira Están vendiendo Humo Aquí yo siento Que están vendiendo Humo Y la verdad Y la verdad Pues No No se vale Que nada más Porque se te ocurre Vendes un celular Que no cumple Las características Este chavos Ahí está Así venía Ahorita lo cierro Vean Y saben Que chavos No Comprense este Y los demás Otros dos Diría yo El Pro Porque trae JBL En el audio Si O un LG Alta gama Que ya se están Actualizando Android 12 Todavía les duran Otros cuatro años Mira que tonto fui Y compré Mejor este Este El Poco M5 Ese Si Y le hice Y dije Bueno vamos a ver La oportunidad Ay bueno Este bueno Voy a seguir con este Este si me convenció Si Es todavía más original Este es el refrito Del Redmi Note 10S Entonces bueno Bien chavos Nos estamos saludando Les voy a estar platicando Que pasa Porque también acabo De hacer una devolución En otra tienda Porque llegó el teléfono Súper maltratado Golpeado Aquí no llegó así Llegó súper nuevo Pero no cumple Las características Que Mi persona Necesitan Mi diario de vivir Entonces Sorry Sorry poco Sorry Xiaomi Sorry Redmi No se vale Bien Les estoy informando Oigan buena música Vean buenas películas Si Escuchen buena música Y pues bueno Chao Bonita noche Abusados con los temblores Alertas A mi Sí No se vale No se vale No se vale